Pero mira que es eso ¿Se ve bien? Sí Dios permítate pasar aquí Tiene que bajarte por algo acá Bueno lo veo muy grande Cada vez es más grande Como decir le van chupando el otro Un chiquito ¿Quién va a creer que estos son mosquitos? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Mira que es Parece que sale mucho rodillo Cerra que abajo no se que entre Está cerrado la cosita ¿No? No, pero están ahí No, 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 no.